Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Cuando no haya, cuando no alcanza, yo solo confiaré Siempre sostienes, y me defiendes, en ti yo confiaré Y solo quiero, estar muy cerca, nunca te dejaré Aunque ellos traten, destruirme, en ti yo confiaré Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Pensando en ti, vi el sol, te extraño mi amor, me hace falta tu calor Pensando en ti, vi el sol, te extraño mi amor, me hace falta tu calor Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre Escuchando tu voz susurrándome Escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Me hace sonreír, cuando estás aquí Llenas mi vida, llenas mi vida, de poesía, quiero estar junto a ti Aunque pase el día y la noche, es tu hermosura la que sostiene, los pedazos de mi alma en las aguas De tu amor que fluye y me calma, si pudiera alejarme de tu presencia, te perdería lentamente la desgracia Es la promesa, tu me sostiene, yo viviré en ti confiadamente Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome Solo quiero contemplarte, en tus brazos encontrarte, amanecer siempre, escuchando tu voz susurrándome